Miremos estas caras, la cara del doctor Omar Sued, a quien entrevistamos a principio de la explosión de la pandemia, cuando comenzaba la cuarentena, y el doctor Omar Sued tenía una cara distendida, tranquila, serena, alegre, nos ayudaba a pensar, nos daba tranquilidad. Miremos la cara de la semana pasada y el doctor Sued nos transmitía mucho cansancio, mucho cansancio, hartazgo, muchas dudas, no dudas de él concretamente, sino dudas de nosotros, dudas de los resultados que habíamos tenido. Cansancio, hartazgo, preocupación. Son los estados de ánimo que administra nuestra sociedad, lo que estamos viviendo, lo que está pasando vos, lo que te está pasando a vos, lo que nos pasa a mí, lo que les pasa a ustedes. Y las respuestas, las respuestas que a medida que avanzan estos días son las respuestas políticas, las respuestas de las autoridades, es de tomar distancia, pero no de tomar la distancia que tenemos que tomar vos y yo para que nos cuidemos, sino de tomar distancia del problema. Y empiezan las acusaciones políticas, empiezan a evaluarse los costos políticos. La nación no quiere asumir todas las responsabilidades, al contrario, la provincia no quiere asumir todas las responsabilidades, mejor que sea un problema de la nación. ¿Se acuerda cuando la cara de Sued era tan tranquila? En esa época decíamos que el gobernador Manzur era un experto en este tema. Que el gobernador Manzur, si de algo sabía, eran de estos problemas. Es más, se hablaba de que el gobernador Manzur debería estar tomando decisiones en Buenos Aires sobre este problema de la pandemia. También presumíamos los tucumanos de que el doctor Manzur era amigo del gran hombre de las vacunas. Por lo tanto, teníamos soluciones a mano. Hay que pagar costos políticos, gobernador. Hasta acá, lo único que tenemos es un desborde. Es una situación de preocupación. Son miedos que nos vienen encima, igual que como nos venían al principio, de cuando teníamos la cara distendida. Ya no. Ya no. Y ahora, mientras analizamos quiénes son los responsables, mientras analizamos si se pagan o no los costos políticos. Lo que se discute actualmente en esta provincia es, ¿volvemos a fase 1? Ya los desbordes y la situación se está comenzando a hacer incontrolable y volvemos a fase 1 y empieza una nueva discusión de nuevo. Si volvemos a fase 1, la gente no va a tener más trabajo, no se va a trabajar. Si no trabajamos, ¿qué va a decir la gente? Y las autoridades comienzan a tenerle miedo a esa reacción. Y necesitamos autoridades que asuman los costos políticos. Que no importa cuáles sean los costos políticos personales para ellos, sino que al contrario, las resoluciones sean en función de la sociedad, del bien común. Y volvemos a la misma discusión. Salud o economía. Salud versus economía. Van pasando 8 o 9 meses. ¿No podemos ya tener una decisión definida de qué es lo que se debe hacer? Parece que no. Y lo mismo ocurre, lo mismo ocurre o ha ocurrido en este Tucumán y hoy mismo con la energía. Hace falta que se aumenten las tarifas eléctricas. Nos guste o no nos guste. Hay quienes no las pueden pagar y habrá que cuidar de esa situación. Pero hay una situación que si no se aumenta ahora en ese 7% o tal vez si se podría acomodar un porcentaje diferente, menor tal vez, si la situación no da, los problemas van a ser peores. Nos vamos a quedar sin energía más adelante. Y así lo entiende el gobernador. Y así lo entienden los ministros del gobernador. Y así lo entiende el Poder Ejecutivo de la provincia. Y así lo decidió el Poder Ejecutivo para hacer el aumento. Pero, pero, apareció la discusión política de nuevo. La pelea interna entre el gobernador y el vice que se pelean subterráneamente. Y apareció la posibilidad de que no se podía hacer este aumento. Y el gobernador dio marcha atrás. Y el gobernador desoyó a sus ministros. Y el gobernador demostró que duda. Y no necesitamos, no podemos en estos momentos de crisis tener dudas. Las dudas traen miedos. Miedos a las autoridades y miedos a la sociedad. Los miedos debilitan. Y cuando tenemos miedo y estamos debilitados, es mucho más difícil andar y caminar juntos en sociedad. Hace poquito, ayer o anteayer, veíamos una encuesta de Quality del especialista Gonzalo Salazar Romero. ¿Quién demostraba justamente esto? La caída de imágenes. La caída de imágenes. La caída de poder de las autoridades. Y en esa encuesta estaba muy clarito. Si mañana se hicieran las elecciones, el gobernador Mansur podría ser electo con un 19%. Y segundo, estaba Busi con un 17%. Y tercero, estaba Jaldo con un 13%. Y cuarto, adivinen quién estaba cuarto. Alperovich, con un 10%. Y recién venía, con un 7%, José Cano. Ese mismo escenario, cuando se analizaba la oposición, desaparecía Alperovich y quedaba con un 4%. Porque, indudablemente, la sociedad no lo puede ver todavía o no puede ser un opositor. Lo que está claro es que mientras las autoridades discutan o se preocupen por los costos políticos o discutan simplemente por el poder en el que están ejerciendo y no por el bienestar, el bien común y las preocupaciones que nos están atendiendo, los primeros perjudicados van a ser ellos. Y de hecho, en la misma encuesta, hay un 63% de tucumanos que dicen, me quiero ir de la provincia, me quiero ir del país. ¿Y esto no les hace repreguntas a ustedes, autoridades me estoy refiriendo, de desaprobación, de que la gente no está conforme con las actitudes que están tomando? El mal del mundo es la ambición del poder, nos había dicho Quino en algún momento. Como siempre, la gente deja lo urgente, se ocupa de lo urgente y deja para después lo importante. Nos enseñaba un invento de Quino, Mafalda. Quino, Mafalda.